Acabamos de robarle el teléfono a Sergi, mira, tiene un contacto agregado con mi niña que no es Ari y pone Hola cariño, ¿qué haces? Tengo ganas de verte ¿Qué? Básicamente que Sergi tiene novia ¿Qué? Ya sabéis que en nuestro canal somos una familia espectacular y que cuando Arca promete una cosa realmente la hace En el anterior vídeo enseñamos justamente aquella habitación que os lo dejo justamente por aquí Ir a verlo después de ver este vídeo Y ya que reventasteis el vídeo de la otra habitación con demasiados likes y demasiadas suscripciones Que recuerdo que es totalmente gratis suscribirse al maldito canal 15.000 nuevos suscriptores hoy y más de 34.884.000 millones de likes Es mentira, con 35.000 likes me conformo Así que bienvenidos a mi maldita habitación ¡Dios! ¡Qué épico! Es que es impresionante el nuevo vídeo al máximo Los rayos son espectaculares ¡Dios! ¡Qué guapo! Y lo mejor de todo es que con mi maldito móvil Si yo le doy por ejemplo a este maldito color Fijaros la locura que va a pasar ¡Pum! ¡Fua! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Anda que no sabe el harta! Pon aquí en situación y en color y un montonazo de cosas Ahora sí, vamos a ir presentando la habitación realmente como la debería haber presentado Y no haciendo el tonto en la cama Cuando entramos lo primero que vemos pues es obviamente la cama, las leds y la planta Pero lo que no os habéis fijado es que por aquí hay una nevera Y diréis ¡Harta! ¿Qué hay en la nevera? Espero que haya algo espectacular ¿Una tarta de vive al máximo? Pues efectivamente no hay absolutamente nada Porque Harta no come comida Come hojas de plantas Y bebo sol Ahora fuera bromas Si queréis que yo haga una tarta de vive al máximo Y yo que se me la coma Le estampe algo en la cabeza Ya sabéis, dejaros un pedazo de like, suscríbelos al canal Es que es totalmente gratis hacerlo ya Que es cuesta Por aquí tengo un armario donde voy a guardar un montonazo de ropa Obviamente pues aquí estará la ropa Lo que más es que no os lo quiero mostrar todavía Porque hay una cosa mucho más especial que simplemente ropa aquí dentro Aquí está el cajón de las entre comillas bromas Aquí vamos a tener un montonazo de objetos para gastarle bromas a mis amigos que viven en mi casa Y un montonazo de cosas más para que os divirtáis a muerte Por aquí tenemos una mesita de noche Típica chill tranquila Por aquí tenemos una tele Y pero no es harta Porque está en vertical No está en horizontal Como todas las televisiones Esta televisión Todavía no está operativa Pero si yo le voy a dar a este botón Que lo veréis en un siguiente vídeo Es que vais a alucinar Real Real Que si yo digo que vais a alucinar O sea es lo mismo que yo dije con las habitaciones Que vais a alucinar con las habitaciones Y fijaros la locura que nos hemos fucking montado Otra vez Editor Censurame Lo dicho Cuando harta dice que vais a alucinar Es que real Que vais a alucinar Porque esto es increíble Y por dios Por dios Por dios Mirad lo que tenemos aquí Un espejante increíble Dios mío Que guapo que está esto Incluso yo me puedo hablar conmigo mismo Hola harta Tu habitación está muy guay Que chula es mi habitación Ya lo sé Tío Soy alguien espectacular La verdad es que eres alguien increíble Ya lo sé Pero la gente no se está suscribiendo a tu canal ¿Cómo que no se está suscribiendo? Te reviento la cabeza Te reviento Que es totalmente gratis Y más del 60% de la gente no está suscrita al maldito canal Así que suscribiros por favor Por aquí tenemos una sala secreta que lo vais a ver A medida que vaya pasando el vídeo Porque los niños tienen que reaccionar a la habitación Es una sala donde Bueno me voy a callar y lo vais a ver Si pasamos justamente por aquí Tenemos una alfombra Y entramos a esta zona donde tengo mis zapatillas Sobre todo estas zapatillas que son de gentleman Para vestir de traje Para vestir guay Nos queda rellenar esta pared Que me podéis poner en los comentarios Con que queréis que la rellenemos Y además también esa pared Que si veis está totalmente vacía Y la verdad es que tampoco Tampoco da mucho, mucho, mucho juego Y por aquí tenemos la salida A una zona de la casa Que todavía vosotros no habéis visto Que también lo veréis A medida que vaya avanzando el vídeo Pero es una zona privada mía Es que nadie, nadie, nadie Ni ha enseñado en su canal Ni la ha visto Por lo cual vais a flipar Y aquí están absolutamente todos Realmente falta Ari para reaccionar ¿Dónde está Ari? ¿Alguien me lo puede decir? Yo no sé Está comiendo El caso es que hay dos habitaciones secretas Dentro de mi propia habitación ¿Quién quiere verla? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! Siento, vale Hacer piedra con tijera ¿Quién va primero o segundo? Piedra con tijera Un, dos, tres, ya ¿Vale? Piedra con tijera Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya ¿Piedra con tijera? Vale Piedra con tijera Un, dos, tres, ya ¡Uuuh! ¡Ey! ¡Vale! Y se, si, tercero Cierra los ojitos Yo realmente no voy a tener ni idea De cómo está mi habitación ahora mismo Porque he puesto un modo que no tengo ni idea Tres, dos, uno ¡Trooo! ¡Dios santo! ¡Qué guapa! ¡Espectacular! Sí, efectivamente tengo una aplicación Donde puedo comprar absolutamente todo Fijaros En plan, oh, 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 como que se nos apaga Ojo, gradual, seven colors Es una locura, es una locura Mirad, mirad Esto es espectacular ¡Guau! ¡Está guapísimo, tío! Oliver, aquí está la primera habitación Secreta dentro de mi maldita habitación ¿Qué creéis que va a ser? Es algo espectacular Porque de ti me espero cualquier cosa Sí, esperaros hasta el final del vídeo Chicos, cerrar los ojos Y la segunda, Martina, ¿no? Martina, Martina, Martina Una cosa, ¿sabes que tú vas a ver una de las dos habitaciones secretas que tengo dentro de mi habitación? Por lo cual, Martina Vamos a poner un modo de la habitación un poco raro, ¿vale? Azul ¡Guau! Espectacular, espectacular Espectacular A ver, este ¡Mira esto! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Vale, vamos a poner algo más un poco neutral, ¿no? Así que, Martina Tres, dos, uno Puedes pasar a la maldita habitación ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Espectacular! ¿Qué? 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 Pues porque sí, Martina, ¿por qué no? Es porque la gente que no se ha suscrito La está viendo así O sea, que tú no estás suscrita ¿Cómo que no estás suscrita? ¿Cómo que no estás malditamente suscrita, Martina? ¡Muy mal! Yo sí te he suscrita Pues entonces deberías de ver la tele así No, fuera de coña Si es una tele que vas a flipar lo que va a ver Por eso te lo voy a decir Tienes aquí un cuarto secreto, ¿vale? Este es un cuarto secreto Este es el bueno realmente O realmente el otro es el bueno ¿Esto? Sí, está cerrado prácticamente por eso ¿Cuál quieres ver de los dos? Esto ¿Estás 100% segura? ¡Sí! ¿Sabes qué? Yo no necesito levantar las persianas Tengo un maldito botón que hago así ¡Pim! ¡Pim! Y literalmente se abren solas Porque soy Jesucristo Mira, las estoy levantando Martina, Martina, ordina Pasa Pasa, 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 pasa ¡Holy, moly, drowling! Tenemos una maldita terraza Totalmente privada Es 100% privada Incluso he puesto una escalera Para que la gente pueda subir Mirar, ahí está la comuna Incluso ahí está la calvo house ¿Qué calvo? Pues bueno, Martina Tú no lo sabes Pero resulta que ahí vive un calvo Sí, que te lo presentaré Pero... ¡Qué calvo! ¡Vamos, vamos! Fuera, vete Martina, vete No queremos intrusos aquí Fuera, fuera ¡Dios! Turno de Sergi Sergi, Sergi, Sergi Es tu turno de entrar a la habitación Sergi, tú lo vas a ver de la única forma Que todavía la gente no lo ha visto Porque básicamente hay luz Y los demás lo han visto a oscuras Así que 3, 2, 1 ¡Bim! ¡Ay, no! Es espectacular O sea, es espectacular No tengo otra palabra ¡Maldita palabra! ¡Qué espectacular! ¿Qué le pasa? ¡Está guapísima! Sí, realmente esto está espectacular O sea, esto es de lo que más me gusta de la habitación Incluso si la vieras por la noche, espectacular Así que Sergi, vente por aquí Aquí tengo un par de zapatos Un par de cositas Una planta Y esto es mi terraza privada O sea, aquí yo puedo tomar el sol Puedo estar chill Y Sergi, te voy a decir que la caseta Por fin la hemos abierto Había un maldito calvo ¿En serio? Te lo juro que había un maldito calvo Y un calvo viviendo en nuestra maldita caseta de casa Os lo presentaré muy, pero es que muy, muy, muy pronto Diana, eres la última persona que acabas de comer Así que después de comer Uno, vas a reaccionar a esa habitación secreta Que no se ha enseñado nadie Así que 3, 2, 1 Abre los malditos ojos ¡Abre los malditos ojos! Porque esta habitación es algo espectacular Esta es mejor que la otra ¿Sí? ¿Te gusta más que la otra? ¿Verdad? Sí, además ¡Hala! Sí, mira Aquí tenemos una terraza privada mía O sea, esto aquí no puede acceder absolutamente nadie Y Ari, vas a reaccionar al otro cuarto secreto Por cierto, por ahí tengo una nevera Vas a ver el cuarto secreto Entre muchas, muchas comillas Eres la única que lo ha visto de los cuatro Así que 3, 2, 1 ¡Hala! Es lo que yo escondía Básicamente, esto es un baño súper, pero que súper guapo Es increíble Mira las vistas que se abren Aquí tenemos un espejo súper, pero que súper, súper bonito Que bueno, no es tan grande como el otro maldito espejo que está por ahí Que incluso se refleja el logo Y por esta ventana que no os habréis fijado Se abren las malditas vistas Aquí tenemos el puente de la entrada Y eso es mi habitación ¡Está guapísimo, Arta! Y todavía quedan muchas cosas por hacer Vale, Arta, tengo una notición horrible ¿Qué notición? ¿Qué notición horrible? ¿Qué notición horrible? La cosa es que antes, y estáis mirando TikTok Yo y Sergi desde su móvil Entonces se ha ido al baño, se ha dejado el móvil Y le ha llegado un mensaje de una niña con tres corazones ¡Hala! Y tipo ponía, no sé qué, deja de estar con la y todo por la área y vente conmigo que soy mejor o algo así O sea, o sea, ¿me quieres decir Martina siéntate? O sea, ¿me estás diciendo que Sergi tiene a otra chica ya? Me parece muy fuerte que vaya aquí en los vídeos Me gusta, y no sé qué, o sea, la amo Y luego le pongo a los cuernos Pero este niño hay que dar Primero Javi Sí, sí, sí Es un cerdo Luego Oliver, y luego Sergi ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto, tío? Todos los niños son unos... Pero a ver, Martina ¿Por qué te cae mal así todo el mundo, tío? ¿Pero tú lo ves normal? Imagínate, cargara es tu novia Y viene otra chica y dice, me gusta, no sé qué Y te está convenciendo Y le gusta y luego te pone como los cuernos Sí Y tú te das cuenta de que está hablando con otra chica Diciéndote, bla, bla, bla Ay, a veces nos vemos, o sea Obviamente yo te entiendo lo que estás diciendo Pero tampoco es para ponerse así, Martina Por el simple hecho De que Sergi esté hablando con más chicas, ¿sabes? No, pues que no es una chica normal Por mi corazón Vale, entonces ¿Qué es lo que pretendes hacer? Vale, y vamos a decir Sí, sí, guapísima Pero vete, porfa Te quiero Esto es guapísima Adiós Adiós, chicos Es que Ari está con Oliver O sea, no sé Lo que vamos a hacer Cuando Sergi esté con el móvil Tú le dirás Eh, pasa algo raro, muy raro Fuera al jardín Correrá Y yo revisaré el móvil Sí ¿Vale? No se puede enterar Porque... Hombre, no va a acabar Y obviamente no se va a enterar Vamos a vivir al máximo Se hagan aquí todo el tiempo Efectivamente están totalmente locos De la cabeza Lanzándose por el maldito tobogán Vale, pues se le hace por las cosas ¿Por qué Ari está con Oliver ahora mismo todo? Hola, Ari Hola, Ari Hola Vale, ustedes que estamos jugando un juego De la sincama, ¿vale? Luego os lo enseñamos No Bueno, doctora Martina Vamos, vamos, vamos Si no me equivoco Creo que estaba Sergi justamente por aquí ¿Sí? Sergi, Sergi, Sergi Sergi, está pasando una cosa con el perro Vas a flipar Vas a flipar Pero qué palo me da a ir Que vengas, corre Que es que te vas a flipar Sergi, vas a alucinar De verdad, aprendí a hacer una cosa Que vas a flipar Mira, si tú le dices al perro Pata, te va a dar la pata ¿En serio? Sí, te lo juro Ves, ves, ves Me estoy riendo Cierra la puerta Que corre un poco Sí, porfa Sí, cierra la puerta Acabamos de robarle el teléfono a Sergi Mira, tiene un contacto agregado Con mi niña que no es Ari Y pone Hola, cariño ¿Qué haces? Tengo ganas de verte ¿Qué malditos cojones? ¿Tiene una novia secreta? ¿Qué? O sea, que ya se ha visto con esa niña Sí, con esa niña ya se conoce A lo mejor ha sido Porque Ari le ha dicho que no en el anterior vídeo Tengo una idea ¿Qué idea tienes, Martina? ¿Sabes quién es la niña? No, pero sé cómo descubrirlo ¿Cómo descubrirlo? Vale, hablaremos y le pondremos ¿Qué tal si quedamos mañana a esta hora? Escribe, escribe Hola ¿Dónde quedamos? Hola, princesa Sí, ¿dónde quedamos? Dile, ¿dónde quedamos? A ver, lo ha leído Perfecto, mirad Lo ha leído, bombísima, bombísima ¿Dónde quedamos? Sí, ¿dónde quedamos? Ahí, ahí, perfecto ¿Dónde quedamos? Está escribiendo, está escribiendo Hola, cariño Hola, cariño Hola, hola Vale, tochísimo Quedamos en el parque No, no, dile Ven a casa de arte A la máximo house A la máximo house A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Por favor Ojalá, ojalá, amiga Voy a ir, no sé qué, no sé cuánto Y la veamos, ¿no, Martina? Eso sería impresionante Sí Ah, ok Vale, vale Literal, Martina Va a venir aquí Tengo ganas de verte Ya está, esto Se tiene que cortar el brote Ahora mismo no estamos en ningún lado, ¿vale? Hola, Ari Estás ahí grabando a full Bueno, ¿sabes qué? Posiblemente tengamos que darte una noticia un poco triste hoy, ¿no? ¿La puedo contar yo? No, tenemos que hablar con una persona un poco especial Tú quédate aquí, ¿vale? Un segundito Precioso, princeso ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, princeso, princeso? Eh, vale Vamos, vamos ¿Claves? ¿Dónde estás a escribir? Sergi ¿Qué? Hombre A ver Hombre, amigo del alma Corazón, amigo del alma A ver ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Yo Mira Si has venido aquí para jugar a romper corazones Mira ¿Quién es esa niña? Sergi, ¿quién es esa maldita niña? Mi novia ¿Y por qué me dices a Sergi que te gusta y me haces perder mi tiempo para ayudarte? Porque es una falsa novia ¿Qué? A ver, a ver, espérate, espérate, espérate ¿Y para qué? Para que se pongaselos, Ari ¿Me estás diciendo que has dejado el móvil a propósito ahí? Sí O sea, literalmente, ahora mismo quieres que se lo digamos a Ari para ver cómo reacciona, ¿no? Sí ¿Qué? ¿A qué esperas? Hay que decírselo a Ari Y tú quedas aquí que ya farbas bastante camino A ver, Martina, a ver, sinceramente, 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 no entiendo nada ¡Ari! Vale, chicas, quiero que os sentéis justamente por ahí en el sofá Siéntate y yo cierro la maldita puerta por aquí Y Martina, eres totalmente libre de decirle las cosas a Ari Si no os han mantenido el canal, dejar vuestro pedazo de like Todas las redes sociales de todos los niños lo tenéis abajo en la descripción Y yo soy Marta y vive al maldito fucking máximo ¡Gol!